Fonolibro y editorial Palabra Libre se unen para darle vida a la obra de Armando Caicedo Abril nace en enero Una historia de intriga que relata las vivencias de Abril y Gabriela Jóvenes en extremos opuestos de la sociedad cuyas vidas cambiarán tras un suceso inesperado ¿Qué harías si te secuestran y la principal sospechosa del crimen es tu mejor amiga? Abril nace en enero Disfruta leer escuchando ¿Qué harías si te secuestran y la principal sospechosa del crimen es tu mejor amiga?